hola compadres bienvenidos a nuestro canal yo soy Galvet y hoy estamos jugando Spacelord con Lycus Dion y su arma Pepper Pot desde ya no olviden suscribirse dejar su like su comentario y vamos a empezar de una vez porque Lycus ha recuperado su poder y aquí estamos compadres vengo con Lycus Dion y su arma Pepper Pot porque hubo un tiempo en que estuvo super nerfiado Lycus y valia que llampa loco entonces en el gameplay que hice con Soma me acuerdo que había un Lycus jugando con nosotros y se veía bien potente entonces dije a lo mejor ya arreglaron a Lycus así que me puse a crear sus armas otra vez esta arma la Pepper Pot la hice sin ningún mod adherido que está con sus stats básicos y quedó super potente o sea no quise arriesgarme a ponerle toxina ni una wea de esas porque la verdad me he dado cuenta que la toxina y todos esos mods te cagan más las armas de lo que te ayudan que chai porque podría tener otras mejores viene este tío culeado toma otra vez antagonista con Rackmayura weón ya van como tres gameplays culeados con ese weón metido en medio de verdad no sé qué creen weón que Rackmayura se los va a hacer más fácil lo que weón pero la verdad es que de tanto jugar contra Rackmayura ya te acostumbras weón a cómo pelear contra él así que este culeado no debería jodernos mucho entonces ahora el Lycus ya no está nerfiado weón su arma hace un chingo de daño pero lo que es un chingo bueno a estos no tanto porque como son duros de por sí mira ahí viene este culeado otra vez aquí vamos a probarla contra este weón asómate viste jajajaja pero el chinguero es un palazo weón ah por eso he vuelto a jugar con Lycus Dione Lycus es mi personaje favorito el de Anesca era mi personaje favorito cuando yo empecé a jugar el juego por eso a los dos les compré el martillo porque o sea me alcanzaba para dar un martillo y se lo compré a ellos dos porque era mi favorito entonces después me nerfiaron a Lycus y me arrancaron la mitad del cocharon porque cómo iba a vivir sin Lycus Dione weón es un hijo de p*** pero es mi personaje loco entonces ahora que ya vuelve a estar potente hay que seguirle no hayan de ese culeado este quería crear la karma que me habían dicho y alejo uno de nuestros siempre me está diciendo que haga la karma con Lycus Dione pero no tengo la pinche pieza ah hijo de perra uh me salvó Anesca weón gracias gracias yo te ayudo a matar a este culeado me hicieron mierda weón pero no tengo piezas llevo como dos semanas weón me faltan dos piezas que son del mismo tipo para poder crear la karma y no me las dan weón por más que juego no me las dan me caga weón que las piezas se dan al azar de verdad que me molesta debería haber misiones no se mata tantos weónes con tal tipo de arma para que te den tales piezas weón una wea así para que tú pudieras elegir que wea que eres mira este weón otro vez eh eh muérete saliste bueno para dar vueltas corto toma muere nadie escapa de Lycus verga no le pegué ninguno ah y me manda los weónes que me maten el culeado así de hervido lo dejo bueno como les decía la otra vez a los antagonistas hay que burlar los weón ahora no me voy a burlar voy a andar voy a andar calmado pero si hay que burlar los weón los antagonistas apenas aparecen tienen que tirarse a los 4 riders como perros chingárselo para que no te jodas mira aquí viene el weón que tengo hervido verdad quieren matarme sí o sí no 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 sal de aquí pendejo pensé que iba a chocar con la pared pero no y se arrancó el weón weón puta que valiente weón ah y se fue a matar a niña compañero culeado bueno jaive theirstay bueno la va a hacer mierda todo el rato pelea contra mí no seas puto ahora sí pared toma toma come tierra corro ya estamos chatos ya de los antagonistas ragmayura weón todo el tiempo la weón ni los doldren se ven ya vamos por la segunda fase ah quién sabe no está escondido este culero ahí anda un pinche bola andando bote mira se fue derechito a jaive hijo de perra algo que tienen que tener en cuenta cabros si son nuevos es en el juego como en el caso de jaive el nivel chiquito tier 6 no se separen del equipo y sobre todo cuando tus enemigos sean de nivel más alto que tú sobre todo el antagonista porque los antagonistas van a tratar siempre de matar al nivel más chico porque es más fácil obvio que anda saltando como pendejo toma esa es por jaive maldito entonces tienen que tratar de de mantenerse en equipo sobre todo si son expertos en la misión si no saben más o menos qué hacer quédense con el equipo para que no lo estén matando los enemigos o los antagonistas recuerden que si juegas como rider el punto es trabajar en equipo bueno y hablando de equipo está conmigo iván popó que es uno de nuestros suscriptores y también amigo de playstation si recuerden cabros si quieren jugar conmigo pueden agregarme pueden jugar este como se llama pueden unirse a nuestra guild tenemos el guild de fighter's knight que es f3n la pueden buscar así y todavía quedan cinco espacios aunque creo que de esos 15 que tenemos dentro solo dos juegan pero no importa igual ahí nos podemos juntar para jugar ahora hay que matar a este gordo lo voy a rodear uuuh cuidado popó no se lo chingo ah no no era el popó era el hype otra vez deja el popó tranquilo toma hay que llevar la esfera cabros vamos hay tu puedes solo trata de que no te maten mucho no viene este culero hay actor we está entretenido con hype otra vez los que tengan alev pongan el alev en el altar ya se lo chingo es que mira donde se va pero ya como no lo van a matar siempre aquí en esta misión lo mejor es estar cerca del de donde está el altar nomás bueno si aguantan los cuatro riders junto del altar no te saca nadie de ahí bueno pero el problema siempre en la misión aquí es que se separan los aliados bueno se van ay se lo chingaron jajaja o sea lo mejor es siempre estar aquí nomás a lo mucho te vas a buscar un poquito de alev y de football voy a guardar estos dos para el otro altar viene un gordo ya me lo chingo super rápido ahhh ahhh pinches mamaderas pinches mamaderas no se chingo al poco el culero arráncate culero jejeje a mi no me das la espalda weon toma come tierra si le dan la espalda al alicult te la metes weon jamás le den la espalda al alicult de ahí no que este no perdone au ayúdenme me disparan ahí ya viene este culiao otra vez me va a meter un balazo por el culo otra vez me va a meter un balazo por el culo otra vez tómate la pared weon jajaja jajaja bien weon sigo pensando que este juego debería darte asistencia weon no se por lo menos unos 10 10 puntitos de asistencia no lo puedo curar yo no se por lo menos mete otro aquí para pero viste que mi arma ya esta chingona weon te digo hubo un tiempo que sacaba 20 puntos por disparo no se ni una wea ahhh aquí llego este culero que chucha paso ya déjale que me mate una vez ya chingénselo jajaja cago jajaja la wea nada se fue a meter en medio de la wea de seguro pensó ay ya mate al alicult me chingo esto es fácil no? na te la pelambras te la pelambras vamos cabros por el segundo altar antes de que aparezca este culiao de nuevo no ahi ya viene wea oh eso fue un lagazo bien raro weon jajaja se lo chingo el log bien verga ayer no tenemos alien loco digo asivo vidas no tenemos quitate quitate ya aparece este guano raro siempre se da la vuelta por aca el culero oh que mierda fue eso oh no mames que onda ya se murieron todos weón ay se chingoaba Iván weón lo hubiera matado si la wea no me era de vuelta mira ah tengo ping como 999 que chucha hijo de perro igual te mato laggeado toma oh no mames se esta viendo la mierda la señal weón ya se murieron ya se murieron todos weón aguantale hay culagueado vee pinche lag culero porque me pasa esto ay aguanté 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 no mames que onda el pinche lag mas vale que se arregle si no nos va a ganar este guano chingense este culiao ah ah sueltenme todavia no se arregla oh no mames me lanzo a cagar weón oh creo que ya dice 93 quédate ahí por favor no mames fueron como 5 o 6 minutos con el lag hecho mierda weón oh y otra vez buena la weón así no se puede por favor así no se puede no mames maldo que weyamos para poder tener nat tipo 2 weón y ahora no sale cuando wey weón maldito ahí anda este gordo culero otra vez te dije que no me des la espalda gordo weón dame lo canones por eso digo que deben darte asistencia weón deberían darte 10 kill points que sean por matar a un antagonista weón 5 por matar a un mono normal vamos cabrón la ultima ah no puedo agarrarme a un no he dado cuenta que tenía 5 weón uy me muero me muero déjame chinguense ese culiao bien weón se lleva la esfera ese culero bien cabrón bien aguantemos falta poquito si pongo estas 5 cargas ya ganamos pero deja que aparezca rueda ahí está ya cago ya cago bien weón así se hace cabrón como perros contra el antagonista ya cago ya cago ya cago jaja te la pelas perro bueno es chingón ahora que el escudo te la hay que cubre weón porque había antes había balas culeras que no te paraban suponte la de rak mayura no te la paraba weón te atravesaba el escudo estas bolas culeras ahora si te la paras y te pegan de frente bien cabrón ahhh me muero ayudo ayudo ay ahhh que me caga esa pata culera weón ahhh maldito ahhh gracias Iván gracias gracias ahhh lo logramos bueno cabros espero les haya gustado este pequeño gameplay de Spacelord jugando con Lycus Dion y su arma Pepper Pot ahora que eche de menos a mi Lycus weón mi macho pero que bueno que ya al menos ya no están nerfiados sus armas son chingonas otra vez porque lo echaba de menos de veras así que si les gusta Spacelord suscríbanse subimos videos casi todos los días sigan nuestras transmisiones en directo generalmente como por ahí por las 8 de la noche horario de México siempre lo estamos haciendo así que no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay compadres hasta la próxima y nos vemos en el próximo video ¡Nos vemos en el próximo video!